Habían pasado los años y a nadie lo conocía Cuando regresó al poblado a la plena luz del día Había estado encerrado allá en las Islas Marías Regresó casi un anciano, aquel viejo pistolero Traía un tatuaje grabado sobre su antebrazo izquierdo Con el nombre de una joven, la que despachó al infierno Quisieron ponerle un cuatro, los amigos de su amada Pero aquel hombre era un gato y descubrió la jugada Lo sacribilló a balazos, también a su prenda amada Aunque el tiempo ha transcurrido Al hombre se le respeta Las rejas no lo han vencido Ahora carga una escopeta Y siempre lo ha decidido Por si algo se le presenta Alta Gracia harás tu nombre De aquella joven bonita Nacida de los Ramones Matanas y Hora de China Donde hay hombres no ratones Y el corrido no confirma Por ahí cuentan los mirones Que aquel hombre era un misterio Cuando va pa' los Ramones Siempre llega al cementerio A visitar a la joven Causa de su cautiverio